Este tema de las escuelas sin duda preocupa a los padres de familia, también a las autoridades correspondientes que están viendo la forma de cómo hacer las reparaciones. Sin embargo, aquí nos envían otra denuncia a través de nuestro WhatsApp al 55348061, en donde nos indican que una escuela ubicada en San Pedro Ayampuc también se encuentra en precarias condiciones. Esto ocurre en la aldea Lode Reyes, es una escuela de párvulos. Según la información que nos trasladan a través de nuestro WhatsApp, licenciado Hugo Beteta, nos indican que así se llama la escuela de párvulos, y pues hacen el llamado, sobre todo para que puedan hacer las reparaciones correspondientes, ya que la escuela también tiene los mismos problemas que la escuela anterior, se está colando el agua, los techos están malísimos. Pero aquí tenemos ya las denuncias de los mismos padres de familia, de los maestros, para que usted pueda observar y escuchar lo que ellos nos indican. Qué mejor que ellos, para que ellos nos narren qué es lo que está ocurriendo, y les agradecemos porque nos están enviando los videos con audio, y esto nos ayuda bastante porque son ustedes mismos los que hacen la denuncia, y son ustedes mismos los que tienen el poder a través de Noticiete de poder expresar sus opiniones y pedir la ayuda correspondiente. A continuación, todos los detalles. Muy buenos días, amigos. Solo quiero presentarles la escuelita de Rodríguez, de párvulos, licenciado Hugo Beteta, solo para que se den cuenta de las condiciones que tenemos acá en la escuelita. Como pueden ver, no tenemos un lugar para la basura, donde todos los niños pasan y se contaminan con tanta bosca, y en efectos rastreros e incluso rajas, cucarachas, y pues queremos hacerle un llamado a las autoridades, porque tampoco tenemos un techo digno. Como pueden ver, esta pestañita es de una terraza, donde antes eran dos baños que se tuvieron que demoler para hacer un poco de espacio. Esta clasecita se tomó parte del patio y parte del baño y de cocina. Como pueden ver, este es un gran agujero donde se cuela el agua y se mojan todo el material didáctico de nuestros niños. Y pues, por favor, haciéndole un llamado a las... También les queremos enseñar el área donde están ubicados los baños, o mejor dicho, a donde fueron trasladados. Pues, estos baños tenemos uno para chicos y uno para chicas, y es aproximadamente utilizado por 170 niños. Pues, tenemos acá los recipientes donde se recolecta el agua para los baños, y una pequeña bodega, que es un baño que está deshabilitado, que también tenemos, pues, varias cositas, como pueden ver. Tenemos escritorios, llantas, y que, pues, no está debidamente techado acá. Los niños cuando pasan por acá, pues, si está lloviendo, cuesta demasiado entregarlos. También tenemos la pila y, pues, parte del bloque que quedó de la última construcción que se tuvo de la última clase. También les queremos enseñar el área donde están ubicados. Y por último, queremos enseñarles el aula más afectada, que fue la que fue construida por los padres, si se pueden dar cuenta. Tenemos, no tenemos ventanas fijas. El sedazo por las fuertes lluvias se ha levantado. Esto fue unido por un pedazo de patio, los baños y un pedazo de cocina. Esta es el aula. Como les comentaba hace un momento, este es el pedazo de los baños que se tuvieron que unir junto con el patio. La terraza quedó inestable por dicha demolición. Esta pared que ustedes ven acá, es lo que hace un rato mostramos que es lo que quedó como tipo bodega. Si se pueden dar cuenta, el espacio es muy reducido para nuestros niños. Hay una pequeña grada con la cual ellos a veces se tropiezan y se lastiman. Y así fue como quedó nuestro techo. Si se pueden dar cuenta, hay una pequeña abertura que mide aproximadamente 45 centímetros de alto, que es por donde se nos filtra el agua, aparte de las filtraciones que tenemos por esta área. Este video lo hacemos con fin de hacerle un llamado a las autoridades para que se den cuenta en la situación en la que nuestros hijos reciben clases. Realmente queremos saber si ustedes nos pueden ayudar con un aporte, una ayuda para poder levantar lo que a nuestros hijos les afecta. De antemano, muchas gracias. Maestros, padres de familia que nos envían esta información, lógicamente sabemos las necesidades que tienen. Y en este caso les vamos a dar el nombre de la escuela, porque están pidiendo también la ayuda correspondiente. Así que la escuela está ubicada en el municipio de San Pedro de Ayampuc, en la aldea Lode Reyes. Es la escuela de párvulos, licenciado Hugo Beteta. Así que tómenlo muy en cuenta y si puede anotar y puede hacernos el favor de también apoyar a estos niños que quieren desarrollarse, que quieren mejorar su futuro. Sin embargo, con estas condiciones es muy difícil para ellos estudiar y necesitan las reparaciones correspondientes del techo, de las instalaciones, de la infraestructura, de las paredes, también con las plagas de cucarachas, de moscas, zancudos. Todos ellos están preocupados, así que por favor, si usted le puede tender la mano, puede ayudarlos, sería magnífico porque sí lo necesitan. Y no solo en esta escuela, sino también en otras escuelas que también a través de nuestro segmento Yo Denuncio, con mucho gusto nosotros podemos ir dando a conocer la situación en la que se encuentran otras escuelitas o bien otras denuncias que usted tenga, con mucho gusto nosotros la verificamos. Y qué mejor si sea de esta manera, como lo hicieron en este caso los padres de familia, que ellos mismos lo están denunciando a su viva voz. Ellos mismos hicieron la locución de este video y nos lo enviaron y de esta forma narran, relatan cómo están las condiciones de esta escuelita. Esta es la información que tenemos para usted. Esperamos que se le pueda ayudar a estas instalaciones, a estas autoridades y sobre todo a los niños.